Si de verdad quieren una parte 5, demuéstrenmelo, deja like Y bueno, yo los dejo aquí con un video convenientemente de más de 10 minutos Que creo y ya saben por qué Hola, me gusta el dinero Y también utilizo mi código de creador, debo de alimentar a mi familia Lo que tu skin favorita dice de ti, completo Te compraste el primer pase, pero para nada jugaste mucho Fortnite en esos tiempos Siempre que entras en una partida, spameas el gesto Floss Eres una persona de cultura, pecho peludo, lomo plateado, justo como yo Y probablemente tengas demasiado retraso como yo La compraste porque es más barata que el osito rosa Esta es la skin favorita de alguien Es el único pase que tienes, porque lo dieron gratis La usas solo por su hitbox Te quedaste atascado en la temporada 4 Eres el de los fetiches raros Eres el de los fetiches raros por dos Mmm, patas No conseguiste al viajero oscuro, pero te conformas con esta Empezaste a jugar Fortnite en esa temporada Eres una muy buena persona Lo más probable es que no llegaste al caballero oscuro Te gusta demasiado Frozen Te gusta demasiado Naruto Te gusta demasiado el Sprite Demasiado Billie Eilish para ti Duh La compraste solo para hacerte pasar por un espantapájaros Y te arrepientes Te la compraste por accidente, pero agradeces haberlo hecho Te la compraste cuando salió por segunda vez en la tienda Entre tú y yo vamos a tener esto como secreto La compraste con el control de Play 4 Otaku 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 Super otaku No te alcanzaron los pavos para ser otaku Aparenta ser un otaku Pero en realidad no lo eres Te gusta mucho el O te mueres siempre a trampas O matas a todos con trampas Solo lo usaste para conseguir el fortbite ¿Alguien sigue usando este skin? Eres emo en pleno 2019 Tienes un muy serio problema Siempre que matas a alguien Haces el gesto Toma la L No te compraste el pase de la temporada 5 La usas porque quisieras tener las skins que imitan sus estilos Dices que este es el verdadero John Wick Porque no tuviste al primero Eres un hombre de cultura Sans ¿Eres tú? Eres único y detergente Eres especial Ves demasiado C-Day Ves demasiado Noa's Noa Aún no llegas a tenerlo en su fase máxima Deseas que el monstruo de esta temporada Sea un Leviatán gigante Si no te gustó este skin Eres un machista opresor xenófobo La usas solo por sus piernas sexys El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Acabo de usar un meme muerto Oh genial Puedo ser un cactus Oh genial Puedo ser la tormenta Oh genial Puedo ser una planta Oh genial Puedo ser una roca Oh genial Puedo ser un palo de madera Si aquí no suena la música de Avengers Me metieron copy Solo la utilizas para presumir el estandarte del autobús Tu no lo sabes Pero el 80% de ellos Están fingiendo ser uno de verdad Era de tus pocas skins exclusivas Y la volvieron a meter en la tienda Postdata Epic Pon que sea en un estilo Como que son muchas O eres bueno O eres malo No hay punto medio Querías ser un ninja de grande Tus papás se compran el celular Y como dice Willy Aprovecha el bug Zapatilla Jordan 300 euros Eres un amante de Bomberman Te gusta la WWE Las hamburguesas sencillas de McDonald's Son tu debilidad Son deliciosas Revelo por qué la usas O seguimos guardando el secreto Tengo que decir por qué grandes razones la usas Lo que más te gusta hacer con este skin Es ir brincando por la pradera Si brincando No espera nada de ti Y aún así logras decepcionar Te conviertes en un fan de la NFL Cuando solo hay Super Bowl Ya que se acabó el evento ¿No la vas a volver a usar? Se acabó la promoción Y te olvidaste del skin ¡Furro! Pero con una de las mejores mochilas del juego ¡Otro furro! Furro a medias Te compraste el Xbox Tres días antes de que anunciaran Que iba a haber una nueva skin Eso me pasó a mí El caballero oscuro 2.0 Otaku Pero de los de verdad Ya bañese ¡Ey! ¡Mira cómo bailo! ¡Ey! ¡Mira cómo bailo! Por dos ¡Ey! ¡Mira cómo bailo! Por tres El alien con el que vas a salir Del área 51 ¡Avanza! ¡Ah! Con que la compraste cuando salió por segunda vez Y te decepcionaste Porque no tenía el estilo morado Sabías que no te iban a dar el estilo morado Y compraste esta Porque es mejor Y más barata Te gusta por sus luces ¡Oh! Espera ¡No llegaste a tenerla! ¡Ja ja ja! A mí se me hace que no llegaste a Omega Volviste a jugar ahora que solo falta una semana Para completar todos tus desafíos Eres especial Pero se te quiere Aún recuerdas lo que costó conseguir este skin ¡Ay! Malditos desafíos Bad Bunny Baby No se te dan bien las mates Vienes de Halo Ves mucho Laser Beam Ves mucho Lachlan Ves mucho DJ Hogan Los que lo ven entenderán No le metes tantos pavos al Fortnite Eres de los que corren como Naruto ¿Soy yo o es el espía de Team Fortress? ¡Ja ja 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 ja! ¿Zed? ¿Qué haces aquí tú? ¿Salvar al mundo? ¿Qué es eso? ¡Ah sí! ¡Donde me dan pavos! ¡Pavos gratis! Tienes todas las versiones de la bombardera Te gustan mucho los Power Rangers Te gustan los trapitos Me das NVIDIA ¡Ja ja! ¡Chistaco! ¿Takara? Sí, 1500 pavos ¡Takara! Get down on it Get down on it Es de tus pocas skins épicas Que no sean del pase La compraste con la tarjeta que le robaste a tus papás Es de tus pocas skins legendarias Que no sean del pase Por alguna extraña razón Los cascanueces te dan miedo Bienvenido al club Solo me la compré por las alas Por 2 Por 3 Por 4 Por 5 Te gusta mucho Harry Popotes La utilizas solo para hacerte pasar por médico Solo esperas a que la pongan ya en la tienda Te gusta todo lo que sea prehispánico Ves mucho Fearless Ves mucho Rifty Ves al famosísimo Ey, soy hiper Numa El Mira pues No, espera Así no es Mucho mejor En el fondo Pero muy en el fondo Te gustaban los aviones Te gusta mucho Ghost Rider ¿Se parece a ti? Ja ja Saludos Eres de los que les gusta la pizza con piña Y está bien Te respetamos Te gusta la pizza con champiñones Siempre mueres por la tormenta Bienvenido al club Solo me la compré por las capas Por 2 Por 3 Por 4 Aunque técnicamente no sea una capa No jugaste en la Season 2 Te quedaste a poco del Caballero Oscuro Wuhuu A montar el pony Pero el que dan gratis Eres el raro de la clase Tienes un gusto muy malo No tienes al cuervo original Te faltó poco para llegar a la renegada Gigi Ya con solo la mirada te manda al lobby Si está jugando mal Es porque es una cuenta comprada Lo más parecido que puedes tener a la renegada Quieres a la renegada Pero lo disimulas Oh El reemplazo de la chica zombie Tu sueño de ser Boy Scout Jamás se logró ¿Han visto a alguien que usa esta skin? Es lo más tryhard Entre comillas Que tienes La compraste solo porque va a ser exclusiva Te traumaste con la peste negra No En serio Si te traumaste Tu comida favorita es el sushi Otaku Pero de los que solo ven shonen Un completo weeaboo Te gusta el cool turismo Eres un amante de la cultura Lo más parecido que puedes tener a un omega Lucharán a dos de tres caídas Sin límite de tiempo Te gusta el hard metal Brand ¿Acaso eres tú? Crees que es exclusiva Pero tranquilo Solo hay que esperar que vuelvan los zombies Los demás ositos Son demasiado tiernos para ti Mamacoco You make me un poco loco Un poquititito loco Chale raza La volvieron a meter Y lo peor es que no hay zombies Vaya vaya Así que esta es la skin multi estilos Te equivocaste Y compraste al hombre por error Así de simple Una skin bonita y barata Una skin muy bonita Te gusta decir Pongan bachata Tú y yo sabemos que esta skin debió de haber valido 800 Tienes mucha suerte Tú solo quieres ver el mundo arder Eres de los que usa todo en modo oscuro Mancra, mancra, mancra Quería ser un super otaku Pero esto fue lo que pudiste conseguir No te alcanzó para las skins de americano No sabes casi nada de béisbol Usas mucho el sniper Y no das ni una bala Eres fan de Mad Max Yelty Pero madre mía Willy ¿Qué haces aquí compañero? O eres asiático O la compraste por mi serie De la triste historia de un noob Te gusta la cultura china Por dos Ese es Ricardo de Hora de Aventura A mi no me vengan a decir que no Siempre caes en el nuevo piso Trabajas en un McDonald's Te compraste el skin de hombre Porque pensabas que daba mas miedo Y luego te arrepentiste Vaya vaya Epic Veo que todavía no superas a Paragon eh Eres original Y yo soy el recolor Original Recolor Original Recolor mejorado Remake Y una llama 2.0 No sabes andar en moto Te gusta resaltar del resto O vienes de Battlefield O de Cut Una de dos Ya señor Jugar Fortnite no le hace verse mas cool Juegas muchos MMORPG Ehm ¿Alguien se compró este skin? Ah mira Ese es mi skin Ro Trex Estas hasta la polla de los brutos Te trae mucha nostalgia Crash Bandicoot Te gusta mucho el Guitar Hero Chappie 2.0 Wow La Wonder Lo mismo Pero mas barato Lo mismo Pero aun mas barato De esta no se que decir Pero ya llevamos 238 skins No te sé No te sé Ese es mi skin No te sé